En la Comunidad de la República Te gustó la capa del lugar de la Copa del Valle ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡El linesmane! ¡Vad a tirar un detalle! Estas dos personas son de la misma crew, representan a la Crew Breaker, Mar del Plata City, ok? Y hoy están acá, que gana el mejor, brother. Bro, ¿están listos? Dijokey, tirame al Pips! ¡Alá, la gente no se escucha! ¡Alá, alá, alá, alá! ¡La nota! ¡Y lo veo a Mateo! ¡La nota San Carlos! ¡Piérate San Carlos, de nuevo! ¡Adiós! ¡La nota San Carlos! ¡La nota San Carlos, de nuevo! ¡Pierta en Zitani! ¡Gracias! 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 Hola, geht's! ¡ compris! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo que pedir más que es un aplauso, pero tengo que seguir pidiendo a ver quién pasa. Jurados están calificados, es difícil pero no es posible. El que pasa a la semi es a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Viva el Dani! ¡Fuente ese aplauso para Bloppa, loco! ¡Top Rock Room está en la casa, che! ¡Top Rock Room está en la casa, eh! Bueno, ¿quién va ahora con el Dani?